¿Qué tal compañero? Buenos días. Para informarles sobre este lamentable accidente en este primer día del año, ocurrido en el tramo de la carretera Huánuco de Mayo, la caída de una camioneta de transporte de pasajeros al caudaloso río Higueras. Ocurrido en circunstancias en que ocho pasajeros a bordo se trasladaban a las zonas de origen para festejar el año nuevo. Sin embargo, el infortunio los alcanzó y el vehículo cayó y se hundió en el río, lo que originó que las personas no pudieran salir debido a la posición en que quedó la camioneta siniestrada. Hasta el momento solo se han podido recuperar los cuerpos de cuatro personas, entre ellos de una niña de 10 años. Otros tres se encuentran desaparecidos. En horas de la madrugada, la policía llegó al lugar, pero tuvo que suspender la búsqueda debido a la oscuridad de la noche. Fueron los mismos familiares quienes lograron recuperar posteriormente los cuerpos, arriesgando sus vidas. En estos momentos ya acaban de llegar agentes de rescate de la Policía Nacional para ayudar o continuar en la búsqueda de las personas desaparecidas, debido a lo peligroso que se torna el río ante el incremento del caudal, esto debido también a las constantes lluvias torreciales que vienen cayendo en la zona. Según las primeras investigaciones, el móvil del hecho se habría debido a la excesiva velocidad en que iba el vehículo y esto sumado a la sobrecarga de pasajeros. Se informó asimismo que otros pasajeros, otros dos pasajeros, incluyendo el chofer, perdón, otras dos personas, incluyendo el chofer, quedaron ilesos tras el accidente. El paradero del conductor es desconocido. Ahora la policía lo busca. Nosotros volveremos en cualquier momento, compañero, con ustedes, para seguir informándolos sobre el avance de esta infructuosa búsqueda de estas tres personas que desaparecieron en el río Higueras. Con ustedes, Néstor. Muchísimas gracias.